¡Suscríbete al canal! Para acojonar a medio Europa está muy bien, ¿eh? Pero para comunicarse... ¿Cómo hablas alemán ya? Perdona, puta col fermentada, ¿eh? Si es que no echas de menos la dieta mediterránea hasta que te falta. ¿El qué? ¿Lo de las pastillas? El imbécil. Lo guardé. Lo que no sabéis es que tenía una hermana. ¿Hermana? No soy Nadia. Su novia. Vaya, ojo, tengo yo para las parejas. ¿Y tus padres saben lo bien que lo estás pasando aquí, eh? Igual lo podemos devolver. ¿A dónde? ¿Al mar? ¡Picha brava! ¿Ha dicho embarazada, Braulio? ¡Carla! Que yo, para eso de comer, soy un tiquismiquí. ¿Qué os quedáis en este país tan maravilloso? ¡Ole tus huevos! ¡Berlí! A mí no me mueven de aquí ni con otro holocausto. ¿Eh? No, que era broma, ¿eh? Que yo tengo muchos amigos judíos, ¿eh? ¡Gracias. Gracias.